En Hermosillo, Sonora y fue un bonito al azar que de la bola apartaron. Allá por Nancor y Grande debutó contra la Mona. Una yegua muy bonita de la frente hasta la cola la derrotó con pescuezo, así empezaba su historia. Contra catorce potrillos en un derby lo metieron. Los cuatro mejores tiempos en la final compitieron llegó adelante el chispazo, pero algo le descubrieron. No era potrillo el chispazo, ya era todo un cuatroañero y por derecho el Ravich y esa corona le dieron después por una lesión. ¡Adiós! 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 ¡Es una gana! ¡Vamos! 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 ¡Métete con el bar! ¡Métete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasito a pasito se nota lo fino de ejemplar que hoy presento Allí en California fueron dos compadres que entre dudas la obtuvieron En los salamitos fue aquella mañana donde iniciara su historia De esta sonora se fue la potranca arrancar su trayectoria Rancho de nuevo tú la cobijaste al ral del sol más caliente Entre cerros verdes y arroyos crecidos muchos dudaron tu suerte En los 25 no tuvo rivales y apodaron la invencible En las tierras cortas muchos lo intentaron y hasta pidieron desquite El pase del freno te puso rival que te quitó lo paciente Regresó a Sonora y de uno por uno de manos cambio billete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! En Sinaloa y en todo Sonora la califa se fue intacta Regresó a su rancho y a aquellos paisajes a retosar en el monte Pero si hay billetes para alborotarla también aquí hay quien le tope Respeto a aquellos amigos del juego que en el carril coincidimos Con mucho respeto les mando un saludo aquí en este corrido